Una se duerme hasta salir del calabozo. Manos en la espalda, pies abiertos contra un coche en marcha y un tipo por detrás, palpándote por todo el cuerpo. Un golpe en la cabeza al meterte dentro y un coche que te lleva como en un secuestro. Una se duerme hasta salir del calabozo. Un trayecto corto escuchando estupideces. Vamos a matarte, me dice uno. No le hagas caso, me dice otro. Y te preguntas en la parte trasera del coche esposado a quién creer. Al llegar a tu destino, un cuartel entero te recibe como una estrella. Solo para preguntarte por el sentido de tus versos. Todo parece una comedia, pero el escenario es una tragedia. Ahora la policía se ha hecho con los chistes, los micros y las cámaras. Son bastante buenos haciendo humor con la situación. Y les preguntas por qué no se apuntan al club de la comedia. Uno de ellos casi se vuelve loco y esperas una buena paliza. Tal y como va el día es lo que te faltaba. El resto lo tienen para que veas que no son tan malos. Todos nos reímos dándonos pena. La primera y segunda parte de este verso concluido. Ahora llega la tercera versiculación. Tres días en el calabozo. No es un lugar oscuro como la gente piensa. Hay un gran foco 24 horas encendido y pitidos cada 30 segundos. Dos pasos y llegas de un extremo a otro. No puedes dormir con las luces y pitidos en el calabozo, pero puedes intentar una manta llena de manchas de vómitos. Pese estar aislado, sabes que hay gente como tú a dos lados. El segundo día uno de ellos ya se ha vuelto loco, golpeando las paredes. El tercero resucitas en tu casa, pero sabes que te han quitado del camino. Ahora empieza otro verso titulado 9 años de represión. ¡Suscríbete al canal!